Y este es el baile de la iguana, pero por marea, musical, querías. Y báilale primo, y con esto nos vamos, hasta el South, Michoacán. Y este es el baile de la iguana, y con esto nos vamos, hasta el South, Michoacán. Y para toda mi gente de la sierra, que así suena, no más. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada, una pobre iguana verde le dijo a una colorada. Vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo, mira que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió. Uy, 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 uy. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca. la boca, uy 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 que se sube al palo, mira que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió. Gracias por ver el video.